Bienvenidos a Chef en Casa. Mi nombre es Milagros Miranda, chef de la empresa La Curazao. Y en alianza con el programa del Gobierno Regional de la Municipalidad de Lima, hoy les traemos una nueva receta saludable que pueden preparar en su casa junto a todas sus familias. Chef en Casa es un curso en el que aprenderán a elaborar platillos sencillos y sanos que ayudarán a reforzar el sistema inmunológico de todos los miembros del hogar, desde los más pequeños hasta nuestros adultos mayores. Y lo más importante es que todos ellos tienen un sabor delicioso. Comencemos. Hoy vamos a preparar un delicioso queque de cacao, quinoa y ave. Para esta torta vamos a necesitar Cacao en polvo Vainilla Polvo de hornear Bicarbonato de sodio Quinoa cocida Aceite Leche Huevo Avena Harina Y azúcar rubia Empezamos la elaboración del queque mezclando los ingredientes. Primero agregamos el azúcar, luego agregamos la cocoa o el cacao, el aceite, mezclamos, Vamos a seguir agregando harina. La harina tiene que estar cernida con el polvo de hornear y el bicarbonato de sodio. Agregamos, mezclamos y luego introducimos la leche. Agregamos la leche. Agregamos la leche. Agregamos la leche. Agregamos la quinoa. Agregamos la quinoa. Agregamos la quinoa. Agregamos la quinoa. Agregamos la carne. Enseguida vienen los huevos. Agregamos la quinoa. Agregamos la lagín. Agregamos la vainilla. Agregamos la patina. Integramos todo y vamos a vaciar a los moldes. Ahora vaciamos a los moldes previamente enmantequillados y enharinados de 18 centímetros de diámetro. Nuestro horno debe de estar caliente a 180 grados centígrados y dividimos la preparación en nuestros 3 moldes. Ya está. Vamos a llevar ahora estos moldes al horno. Y se van a horrear durante 20 minutos. Y ahora nos toca preparar el ganache. Y para el ganache necesitamos cobertura bitter, la curazao y crema de leche. Agregamos la crema de leche en la sartén. Y vamos a esperar que esté caliente para agregar la cobertura. Vamos a esperar que la crema de leche empiece a hacer como burbujitas. Y apagamos el fuego para agregar la cobertura bitter, la curazao. Ya va a estar. Y ahora es momento de agregar nuestra cobertura. Voy a apagar el fuego. Y con el mismo calor de la crema de leche y de nuestra sartén, se va a derretir la cobertura y se va a mezclar. Y vamos a poder utilizar este ganache. Y ya está. Vamos a mezclar hasta que se disuelva todo el chocolate y prácticamente ahorita ya está. Tengo que dejar que baje un poco la temperatura para que me pueda servir para decorar mi torta. Ahora acá tenemos ya la torta desmoldada. Acuérdense que hicimos tres quequitos. Y vamos a ponerle un poco de crema buttercream para poder unir todos los queques. Y luego viene el ganache encima. Entonces vamos a colocar nuestra crema buttercream por acá. Ya está. Listo. Y vamos a colocar nuestro último quequito por acá. Emparejamos con nuestra crema. Emparejamos con nuestra crema. Que se vea que queda bien relleno. Y ahora tenemos por acá nuestro ganache. Y le vamos a colocar encima. Y vamos a ir logrando que caiga por los costados. Para poder obtener una muy bonita torta. Vamos a agregar un poquito más. Y ya está. Ya va cayendo. No quiero que caigan hilos. Quiero que caiga así fuertemente el ganache. Para que se pueda sentir el chocolate. Y ya está. Vamos a emparejar ahora con una espátula. Y nuestra torta está casi terminada. Para decorar le voy a colocar dos florcitas. Y un letrero que diga feliz aniversario, feliz cumpleaños. Y ya tenemos lista nuestra torta. Gracias por acompañarnos hoy. Y recuerden que tener un estilo de vida saludable y una alimentación equilibrada nos hace más fuertes ante cualquier enfermedad. Hasta pronto.